Vida y Salud con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja. En nuestra sección de Vida y Salud de Enlace Noticias, las autoridades distritales reportaron este 9 de abril el fallecimiento de una mujer de 83 años de edad a causa del COVID-19 en el puerto petrolero. La Secretaría Distrital de Salud a través del reporte diario de COVID-19 anunció que en unidades de cuidados intensivos se encuentran 25 personas con síntomas graves en los diferentes centros de salud de la ciudad, se reportan 13 pacientes y en casa se identifican 67 personas aliviándose, para un total en el distrito de 105 personas activas con coronavirus en Barranca Bermeja. Hoy el puerto petrolero amaneció con una tasa de pacientes recuperados de un 96,0%, con un registro de cuatro personas que vencieron al virus satisfactoriamente. En esta ocasión se notificaron ocho casos positivos en el puerto petrolero en cinco mujeres y en tres hombres en la ciudad. La Alcaldía Distrital hace un llamado a la comunidad de seguir aplicando las medidas de autocuidado, usando los elementos de bioseguridad, uso correcto del tapabocas y el distanciamiento individual en sitios de recuperación de personas.